Pues la verdad que contentos, tranquilos, porque al final para nosotros era importante sumar de a tres partido bravo como se dio al final, porque al jugar todo el medio tiempo con diez jugadores se vinaba complicado el panorama, pero creo que los jugadores dieron todo en la cancha y al final se peleó por sacar el resultado y al final creo que fue importante el salir con la victoria y creo que nos da la tranquilidad de salir una semana larga, de poder trabajar directo. No confiamos porque sabemos que vienen partidos bravos, igual esto no ha terminado aún, falta mucho todavía en el torneo por recorrer y pues seguir nosotros trabajando como se ha estado haciendo con esto, pero nos da mucha confianza la victoria para poder trabajar un poquito más tranquilo. Factores internos que se dieron entre el partido, el arbitraje, lo reclamaba el técnico de Malacateco, ¿cómo lo califican ustedes como directivo? La verdad que a mí no mucho me gusta hablar del arbitraje porque al final ellos son parte importante del fútbol, pero es muy notorio a veces los errores, sabemos que ellos también están en un proceso de crecimiento y todo, pero deben de tener un poquito de más tranquilidad, sabemos que los partidos en casa para nosotros son un poquito pesados, tal vez para ellos por el ambiente y el entorno que es fuerte en Quetzaltenango porque la afición mete mucha presión y todo, pero al final esperar que se vaya limitando esto, que lo vayan corrigiendo las personas que lo tienen que hacer, porque no podemos caer en ese tipo de errores tan crasos en el fútbol y que al final se vea mal el arbitraje y que empaña a veces los partidos de fútbol también. ¿Con la expulsión de acuerdo siempre están ustedes en alguna apelación? Sí, yo creo que es justo que nosotros apelemos, no es una expulsión como tal, estábamos ahorita revisando los videos y revisando la gente que es experta en esto y todos concuerdan en que no era una expulsión, al final tenemos que hacer la apelación porque como es una roja directa sabemos que son dos partidos los que le tendrían que poner, tenemos que apelar para ver si al final le pueden quitar tan siquiera un partido porque al final no podemos dar ningún tipo de ventaja en esto y tampoco podemos nosotros dejar pasar un error grave de los hábitos y que no quedemos nosotros con algo impune y que al final tengamos el derecho de poder pronunciarnos y poder apelar a esta situación. Se viene una fiesta importante esta semana, como lo dice el aniversario y pues es el motivo para poderlo celebrar con el aficionado. Sí, contentos porque al final la cancha le hace empezar de una manera pomposa al celebrar el aniversario del club, se ha venido haciendo por muchos años, creo que en esta ocasión celebrar 82 años se dice fácil, pero son 82 años de mucha historia, este club es el tercer club más importante en Guatemala no solo por la cantidad de títulos que pueda tener, sino lo dice la historia en cuestión de estadísticas de la participación del club en el torneo de liga, es el tercer club con más partidos y mayor participación. Importante para nosotros porque se hacen diferentes actividades, el día de ayer empezamos con la presentación de los homenajeados que son dos campeones que aún están en vida después de 62 años que ellos obtuvieron la primera luna, creo que es importante que estén acá, tanto el Coco Chávez Lizano que vino de Costa Rica y que pues ya tiene más de 80 años y Coti Díaz que es un insignia acá en César Tenango que quien no lo conoce, contento por ellos porque al final se les hace el reconocimiento en vida y también contentos porque verlos a ellos y coír las anécdotas y todo a ellos de hace 62 años cuando nosotros aún ni siquiera habíamos nacido, es importante y que también la afición, que conozca un poquito de la historia del club es importante y que se le dé el agradecimiento a la gente que nos ha dado gloria, creo que también es primordial.